Seguió cantando y me fue perdiendo en canto. Se te fue cayendo el personaje a medida que iba pasando la canción. ¿Sabes por qué? Porque le falta alegría. No solamente hacer el personaje, porque el reto de Carlos Vives es que todo su cuerpo está en función de su show y sobre todo su sonrisa. Si un hombre a los 58 años se ve a un joven, es porque su sonrisa fortalece los músculos de su corazón. La sonrisa es todo en Carlos Vives. Sonrisa, gozándolo. No dejes caer el personaje, no se mueve por moverse. Sonrisa, no, no, no. Qué ironía. A mí todo el mundo me dice que mi sonrisa es igual a la de ese man y ahora resulta que es mi talón de Aquiles. Talón de Aquiles. Con muchas dudas, miedos. Pero tengo fe en mí y sé que llegó mi momento. Yo me llamo Carlos Vives. Con sentimiento, compadre. Hay un monedita, me voy por la matutada. Quiero que me llores porque me da dolor. Paso por Valencia y cojo la sabana. Cada conecito y luego afundación. Paso por Valencia y cojo la sabana. Cada conecito y luego afundación. Y entonces me tengo que meter en un diablo que le llama el tren. Que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta. Y que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta. Y que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta. ¡Upa! Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio, cambiaron el liceo. Como ese estudiante ya se va a escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Como ese estudiante ya se va a escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. Que te habla de aquel inmenso amor que llevo en todo el corazón. Que dice todo lo que yo siento. Ay, que es pura pasión y sentimiento. Ay, cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Ay, cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. ¡Ese orgullo que tú tienes no es muy bueno! Te juro que más tarde te vas a arrepentir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo porque en Santa Marta me puedo morir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo porque en Santa Marta me puedo morir. Y entonces me tienes que llorar y de ñapa me tienes que rezar. Y claro, te tienes que poner traje negro aunque no guste de él. Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. Carlos, me encanta el look de Escalona, año 91, Caracol Televisión. Una gran producción donde Carlos Vives tenía otro color de voz al que tiene hoy. Por eso nos confunde un poco lo que está pasando con el color de la voz en esta presentación. Te hemos escuchado dos veces ya y sabemos cuál es tu talento para imitar a Carlos Vives. Pero el color hoy está alejado. Entonces estoy analizando y tratando de recordar ese Carlos Vives del 91. Amparo Grisales lo conoció mucho más de cerca en esos años cuando ustedes hicieron la novela juntos. ¿En el 86? En el 86. ¿Tú ya es mi corazón? Ah, exactamente. Ah, mire si la conoce bien, ¿no? Sí. Carlos no cantaba como canta hoy. No, porque además Carlos inició cantando pop. Él realmente cuando descubrió darle este cambio y volver mundial al vallenato fue modernizar el vallenato y darle ese carácter al vallenato. Bueno, esa voz reída yo la escuché solo al final. Al final cuando juega con la gente, cuando se ríe, cuando le habla a la gente entre hablado y cantado. ¿Ves? Hablamos mucho de la sonrisa. Tú dijiste que lo que más tenías era la sonrisa y hoy se te olvidó sonreír. No, pero esa canción no era para eso. No, pero es que él está en la fiesta. Cuando Carlos canta está en la fiesta y él no es que interprete cada frase, sino que él lo que quiere es como transmitir esa alegría que siempre tiene Carlos. Es que hay que mantener el personaje siempre. Pero yo lo vi, la vez pasada lo vimos con las gafas, con el cabello suelto, con su chorcito. Hoy viene así, está en otro papel, está haciendo otro cuento, está en su película. ¿Qué está haciendo el personaje de Escalón? Por eso me gustó. Yo lo vi, realmente lo vi. Bueno, pero bueno, a mí me faltó. Y no tenía que estar riéndose porque en el personaje de Escalón ahí no salía riéndose. Vea, no, no me hable de usted. Es para que aprenda usted, señor, que ellos hay que guiarlos para que empiecen a caracterizarse y a no perder el personaje. Pero hoy lo hizo, yo no lo vi perdida. No, yo lo escuché solo al final. Sí es posible que haya tenido otro color en esa época, pero me faltó la sonrisa porque es que él con el público, él prende cualquier mecha de la alegría que tiene. Pero hay momentos, comparito, es que hasta los flecos del vestido de... Se prende. Pero en esta canción, no, es que en esta canción ahí él no está riéndose. Está contando una... Está contando una... Repítese. Repítese, por favor. Es que en esta canción él no está riéndose, está contando una historia. Véame, amorcito, usted, ubíquese que usted era muy chiquito todavía. Sí, yo quiero decir algo. Y yo lo estudio también. Lo que pasa es que esto pasó antes de Clásicos de la provincia. Entonces mi referencia para este show era la novela Escalona. ¿Ve? Pero fue reci... Sí. Y la voz era muy diferente. Perdóname, pero Escalona fue después de tú y yo en mi corazón y él seguía teniendo... Su sonrisa siempre la tuvo, sus cachetes siempre los tuvo. No tiene que ver un género con el otro, con la parte emocional. Ya no entremos a hablar de cachetes. Me pone nervioso, me pone nervioso. Ah. No, cachetes sin problema porque ahí sí ya eso es... No, la tengo que respetar también. ¿Jessie? ¿Ya? ¿Ah? No, a mí me gustó mucho. ¿Cachetes le gusta? Listo, chicos. No, es que a mí no me gustó, pero le estamos dando pausas para que siga elaborando, claro, en la escuela. A mí me gusta que me peguen. No, señor, porque están aquí y no le pegamos a nadie. Gracias.